¡Gracias! ¿Qué haces aquí? ¡Qué lindo estar! ¡Cuánto tiempo yo tenía! Me atrevo a besarte porque sé lo que sientes por mí. Lo dicen tus ojos, tu boca, tus gestos y tu forma de venir a mí. Oye ya no calles, que sientes lo que siento yo. Y es algo que nace y es incontrolable, y esa es la palabra amor. Aunque hayas sufrido en el pasado, aunque hayas llorado sin pensarlo, no olvides que aquí estoy yo, aquí está mi corazón. Para borrar lo que has sufrido, para olvidar lo que has vivido. Dame la oportunidad, para volver a empezar. Inténtalo, vuelve a darle vida a ese corazón. No, no niegues, no, esa oportunidad que tienes del amor. Pero no olvides que el amor es un juego, y hay que saberlo jugar. Si tú fallas, me lastimas, si yo fallo, te lastimo, ese es el amor. Pero no olvides que el amor es un juego, y hay que saberlo jugar. Si tú fallas, me lastimas, si yo fallo, te lastimo, ese es el amor. He lastimado, y hay que saberlo jugar. No, 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 no. Sé que quieres algo real, un amor con sinceridad, seriedad, pero en el pasado no te puedes quedar. Y aquí te espero con los brazos abiertos Mi corazón está atento, no tengas miedo Inténtalo, vuelve a darle vida a ese corazón No niegues no, esa oportunidad que tienes del amor Pero no olvides que el amor es un juego Y hay que saberlo jugar Si tú fallas me lastimas, si yo fallo te lastimo Ese es el amor Pero no olvides que el amor es un juego Y hay que saberlo jugar Si tú fallas me lastimas, si yo fallo te lastimo Ese es el amor Ay amor, besame por favor Ese es el amor 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 Ese es el amor